El informativo de Voces Nuestras es la oportunidad de tener una mirada de la realidad en Mesoamérica. Que hacen posible que noticias que se invisibilizan en los medios de comunicación tradicionales aparezcan en las emisoras, en otros medios alternativos en estos países. Por lo menos hay 52 medios de comunicación, sobre todo radios, desde lo que es México hasta Panamá, que reproducen del informativo. En este momento hay personas de todos estos países, de México, de Centroamérica. Somos alrededor de 20 personas que estamos participando acá en Costa Rica, encontrándonos, viéndonos también, que bueno, pues hacemos un trabajo en conjunto que es buenísimo, todas las semanas, ininterrumpidamente. Y el hecho de podernos ver una vez al año, bueno, pues también nos da, le da como mucha vida y me parece que mucho sentido a este trabajo en conjunto que hacemos. La agenda común es hacer como una evaluación, un diagnóstico, un análisis de lo que hemos venido haciendo en todo un año. Después una planificación, por supuesto, para ver qué podemos hacer de diferente. Pero también ha habido, digamos, intenciones de fortalecer y de mejorar las capacidades de cada una y uno de los corresponsales de voces nuestras. Hemos tenido también una capacitación para voz, vocalización, tonos de voz, que también nos ayuda mucho. A veces, bueno, habemos aquí personas que hacemos radio hace muchos años y de pronto caemos en la costumbre de que ya lo hacemos muy bien. Y se nos olvida que hay cosas básicas que no podemos perder, como es el vocalizar también. Luego visitas importantes. Yo creo que un elemento a resaltar en estos encuentros es la posibilidad de ir a la región. En esta oportunidad compartir con los trabajadores de las fincas bananeras, la lucha hermosa que están librando por la recuperación de los territorios. Y es como uno de los, creo yo, de los ingredientes más importantes en este taller, que es al final ir poniéndole rostros a esa lucha que se está dando. Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá, la verdad. Creo que es parte de cosas que uno necesita para crecer una, ¿no? Yo he aprendido a mirar la información, la comunicación, el periodismo de una manera diferente, que ya llevo años en este proceso, ¿no? Tengo muchas ganas de hacer notas y de llevar toda esta información a otras partes. Como es una región tan conflictiva, yo creo que la expresión de la solidaridad aquí se hace presente. Estar pendiente de lo que está pasando frente a esta represión, frente a estas violaciones a los derechos humanos, frente a esta falta de institucionalidad y estado de derecho, aquí estamos reclamando un derecho a la comunicación y reclamando que se respete el derecho a la libertad de expresión. Creo que esto reaviva los compromisos que nosotros tenemos con nuestra gente. A esa gente que es protagonista en el noticiero, pero que también recibe la información. Esa gente cuando escucha el informativo se da cuenta de que estamos en sintonía, de que Centroamérica o la región mesoamericana no es dividida, ¿verdad? Centroamérica, si bien tiene fronteras, pero somos uno solo. aventuraas, pero somos uno.